...compares de comunicación social y la televisión pública presentada en H1 del Papa. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco. Hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús, que predica en las orillas del lago de Galilea, y dada que lo rodeaba una gran mucherombre, Él sube a una barca, se alienta un poco de la orilla y predica desde allí. Cuando habla el pueblo, Jesús usa muchas parábolas, un lenguaje comprensible para todos, con imágenes sacadas de la naturaleza y de las situaciones de la vida cotidiana. La primera que cuenta, es una introducción a todas las parábolas. Es la del sembrador, que esparce con abundancia su semilla en todo tipo de terrenos. La verdadera protagonista de esta parábola es precisamente la semilla, que produce más o menos fruto, que es el terreno en el que ha caído. Los primeros tres terrenos son improductivos. A lo largo de la calle, la semilla es comida por los pájaros. Sobre el terreno roposo, los grosos se secan en el terreno porque no tienen raíces. En medio de la casa, son sofocados por las estilas. El cuarto terreno es bueno y solamente allí la semilla se adhiere y da fruto. En este caso, Jesús no se ha limitado a presentar la parábola. También la ha explicado a sus discípulos. La semilla traída sobre la calle indica a los que escuchan el anuncio del reino de Dios, pero no lo acogen. De esta forma, llega el maligno y se lo lleva. El maligno de hecho no mide que la semilla del Evangelio germine en el corazón de los hombres. Este es el primer parangón. El segundo es el de la semilla caída sobre las piedras. Esto representa a las personas que escuchan la palabra de Dios y la acogen enseguida, pero superficialmente, porque no tienen raíces y son inconstantes. Y cuando llegan las dificultades y las tribulaciones, estas personas se abaten rápidamente. El tercer caso es el de las semillas caídas entre las espinas. Jesús explica que se refiere a las personas que escuchan la palabra, pero que, a causa de las preocupaciones mundanas y de la seducción de las riquezas, permanecen sufocadas. En fin, la semilla caída sobre el terreno cercano representa cuando escuchan la palabra, la acogen, la custodian y la comprenden. Y la misma da fruto. El modelo perfecto de esta tierra buena es la Virgen María. Esta parábola habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a quienes escuchaban Jesús hace dos mil años. Nos recuerdan que somos terrenos en el que el Señor esparce incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición lo acogemos? Y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo es nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A una calle? ¿A las rocas? ¿A un zarza? Depende de nosotros llegar a ser terreno bueno, sin espinas ni piedras, sino preparado y cultivado con esmero para que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Y nos hará bien no olvidar que también nosotros somos sembradores. Dios siembra semillas buenas. Y también aquí podemos hacernos la pregunta, ¿qué tipo de semilla sale de nuestro corazón y de nuestra boca? Nuestras palabras pueden hacer mucho bien y también mucho mal. Pueden curar o pueden herir. Pueden animar o pueden deprimir. Recuerden que lo que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de la boca y del corazón. que la Virgen nos enseñe, con su ejemplo, a acoger la palabra, custodiarla y hacerla proponida en nosotros y en los demás. Ante digestivos, en los demás. Te sanar, Dios que se hable de las acciones, o sea, Señor, Dios que se hable de las acciones, San Jesús, Jesús, de la iglesia, Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, Dios que se hable de las acciones, Jesús, benedicta tuis mulieribus, el benedicto fruto bendito y eso. Santa María, Madre Dei, ora promodis pecatorius, nunca ignoramortis nostri, amén. Es verbo un caro pacto mes, el caro de tu homens, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuis mulieribus, el benedicto fruto bendito y eso. Santa María, Madre Dei, ora promodis pecatorius, nunca ignoramortis nostri, amén. Ora promodis santa de gentis, bibliciciamo promissioni bus sui spi. Gracian tuam, quesum somnia, mentibus nostri sin funde, utiangelo nunciante, Christi filitui incarnazione incognorim, per passione meios et lucen, la resurrecciónis gloria perdutam, preúne en Cristo un Domino Noso. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Sigo te, en principio de la Número Santo, et in seglas, segluorum, amén. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Profileribus e Puntis, requiem eterna andona eis Domino, requiescant in pace. Amén. Sit nomen Domine benedictum, ayuton un octor in nomen Domine. Gloria a Patria et Filho et Espiritu y Santo. Amén. Hasta aquí, el mensaje dominical del Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo. Seguimos entonces. En la Comisión Popular de Comunicación Social y la atención. Esta canción es la atención. El ánimo del Papa.